Vete lo que necesitas escuchar Si usted está escuchando Les tiendo esta invitación Porque esperamos una grande visitación De hermanos de diferentes países Pero yo espero mis hermanos de Perú también De Colombia, de Bolivia De todos esos lugares donde está llegando Radio Betel Hermanos, lo que estamos esperando Es porque sabemos que va a llegar Una visitación del Espíritu Santo en esta actividad Así que hermanos, vengan, ponen con nosotros Porque tenemos un brindón Yo recién estoy llegando al Ecuador Y me encuentro con esta bendición Así que Dios les bendiga Y espero próximamente ver lo que hay